El puente Ya se empieza a complicar un poquito más los movimientos Así que vamos paso por paso, despacio Para que puedan entender este movimiento que se llama el puente Marcamos básico Uno, dos, tres Uno, un paseo de la mujer Uno, dos, tres Uno, dos Tomo la mano de la mujer En esta posición, izquierda arriba, derecha abajo Voy a marcar un básico y voy a girar Uno, dos, tres Pero en el siguiente movimiento paso por el bajo del brazo izquierdo de la mujer Uno, dos, tres Una vez más Pongan atención Ya se complica más Marco Uno, dos, tres Uno, dos, tres Paseo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Recuerden, tomo el brazo izquierdo de la mujer con mi mano derecha Giro En el Uno, dos, tres Y el brazo que tengo en la espalda Debajo de ese brazo voy a pasar En el Uno, dos, tres Vuelvo a retomar el brazo de la mujer Y hago un balancín de brazo Y hago un cambio de brazo Uno, dos, tres Marco un básico Uno, dos, tres Giro Uno, dos, tres Y hago un gancho con la mujer Uno, dos, tres Una vez más Ya se complicó Ya se complicó Pongan atención Puente Uno, dos, tres Uno, dos Paseo Uno, dos, tres Uno, dos Cambio Un, dos, tres Un, dos Balancín Un, dos Cambio de mano Uno Gira el hombre Uno, dos, tres Y un gancho Uno, dos, tres Repetimos una vez más de este lado ahora Y Un, dos, tres Un, dos Paseo a la mujer Uno, dos Ustedes recuerden Cambio de mano Giro Uno, dos Paso por abajo Uno, dos Balancín Cambio de mano Dos, tres El hombre va a girar En este movimiento Uno, dos Tres Haz un gancho Uno, dos Tres Puente Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3